Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el Pueblo de los Matados. Desde la erradicación de la ceremonia del dorado en la laguna, los pobladores de Sesquilé quedaron sin arraigo cultural. El adoctrinamiento español suscitó el desprecio por toda huella indígena, al punto de convertir palabras como huache, guerrero, en insulto, indio huache. Toda manifestación se volcó hacia la repetición de los rituales impuestos por el absolutismo papal que uniformaron a Sesquilé con las demás poblaciones invadidas por España. Textos modificados a través del tiempo y adaptados al humanismo en 1959 con el Concilio Vaticano II cuando las misas dejaron de ser impartidas en latín. Pero la mayoría de tradiciones culturales continuaron regidas por la religión, la elaboración de la Cruz del 3 de Mayo con Laurel de Monte, el armazón de los altares en Semana Santa y en esquinas determinadas para el Corpus Christi, la limpieza de las tumbas y visita al cementerio con motivo del Día de las Ánimas del Purgatorio o de los fieles difuntos. Mientras que la participación de las autoridades, los establecimientos educativos y de la población en fiestas cívicas fue mermando gradualmente. Las aguas del Tomine no solo ahogaron la industria salinera, sino el entusiasmo emprendedor, el sentido de solidaridad y trabajo en comunidad del vecindario de los Tominejos y en el pueblo. Y del desarraigo se sobró un sentimiento de territorialidad expresada en prevención hacia los forasteros o aparecidos que finalmente se establecieron en el pueblo de los matados. Situación que dio origen a una sentencia generalizada. Solo a los que llegan de otras partes les va bien en sesquilé. Esta conducta tiene una discriminación socioeconómica, pues si se trata de personas que adquieren una propiedad rural para los fines de semana, se les denomina finqueros, y sin distingos de profesión, al unísono se les denomina doctores. Esta territorialidad y la falta de interacción con otras latitudes hizo particularmente frecuente casos de matrimonios entre familiares y no muy escasos incestos. Existe una rivalidad solariega con los vecinos de Suezca y más con los de Guatavita, apodados los cuchuqueros y los pelacueros, respectivamente. Con calificativos recíprocos, como «Ese pueblo es un moridero». A los de Suezca se les achacó la causa de las riñas en las fiestas populares celebradas en Sesquilé, y con los de Guatavita el litigio ha sido por la posesión de la laguna. Ellos, herederos de la marca, acusan a los sesquileños de los límites que estableció el saqueador español Antonio de Sepúlveda hace más de tres siglos y que terminaron notariados en Sesquilé. Sin embargo, al paso de los turistas que se detienen a preguntar el camino hacia Guatavita, al sesquileño no le queda más que responder «Siga derecho», porque nunca se creó una estrategia para retener a los visitantes alrededor de una ruta del Dorado. Durante décadas fue costumbre entre las familias sesquileñas hacer paseo de olla a la laguna, a orillas del río, de la represa, emprender caminatas por los cerros, las chorreras, la cueva de los murciélagos, a los tanques, bañarse en el pozo de agua caliente y observar la temporada de mallitos en el parque infantil. También estuvo en boga la cacería de aves en los humedales del río Siecha y de mamíferos en el páramo de pan de azúcar. Entre 1962 y 1966 se volvió común para los esquileños ver al presidente de la República, Guillermo León Valencia, de visita frecuente a exterminar venados y liebres en los páramos del municipio con sus famosas cacerías. Su comitiva venía a caballo desde la Caro y entre los lugareños invitados estaban Apolina Rojas, Felipe Ignacio Torres, Alberto Rodríguez y el personero Luis Orjuela, propietario de un caballo rusio que llamó la atención del presidente. Este pasatiempo duró hasta finales de los años 80, cuando algunos niños y jóvenes aún cargaban cartucheras para matar zuros o copetones. Por esa misma década se estandarizó la copia de la fiesta de Halloween entre la niñez y la recolección de dulces por las calles del pueblo, la quema del muñeco de año viejo y de llantas en algunas cuadras, hasta la prohibición de esa práctica en favor de la ecología. Hasta mediados de los años 80, varias mujeres aún se reunían para lavar en los cuatro pozos que se formaban en la quebrada de Boitibá, o del pueblo, al borde del camino al cajón. Sobresale como dato curioso el hogar con más hijos, el de los esposos Santos Prieto y Leonor Maldonado, de la vereda Ranchería, con un total de 18. Ambrosio, Alfonso, Santos, Luis, Roberto, Rosa María, María Matilde, Darío, Alberto, Eliezer, Héctor, Hernando, José, Jeremías, María Inés, Nieves, Angelina, Delfina. Hasta la aparición de la emisora comunitaria Angelus Estéreo en 1999, y del periódico Garabatos en 2003, el pueblo no tuvo más medios informativos que la transmisión oral, muy diligente para difundir la noticia de la muerte de algún parroquiano con el apoyo del doble de campanas, alguna riña, entre otras primicias, y por supuesto, los chismes. El carácter colaborativo de casi todas las actividades culturales se deformó con el tiempo a beneficio de las cervecerías, agrupaciones musicales foráneas y tarima para los políticos de turno, y del fervor y la conmemoración de los mineros en la fiesta de la Virgen del Carmen, se combinó con el baile y el licor a cargo de los conductores. Y la administración municipal asumió celebraciones tradicionales como el Día de la Madre y otras que se fueron creando para congregar a la comunidad. Día del Campesino Además de algunas viandas y escasos términos lingüísticos, de la cultura muisca sobrevivió la costumbre de beber hasta la ebriedad en festejos y celebraciones, o los días de pago de salario a pesar de la erradicación del consumo de la chicha por el monopolio cervecero. Quizá notando la necesidad de conservar esta tradición, solo hasta 1965 el gobierno del presidente Guillermo León Valencia estableció el Día del Campesino y Sesquilé lo asumió como su fiesta más tradicional durante décadas bajo la organización de las alcaldías de turno. Las primeras fiestas contaron con desfiles de carrozas y reina de cada una de las veredas y los agricultores recibían instrumentos para sus labores. Más adelante se le agregaron comparsas de matachines, bailes folclóricos y participación de las empresas de flores. A comienzos de los años 80, la fiesta fue animada por Juan Manuel Rodríguez San Clemente, residente en los campamentos del Muro, que más tarde fue locutor en las emisoras de Todelar y Caracol. Festival Reencuentro con el Dorado Después de los desagües y saqueos a la laguna de Guatavita, con la vía de acceso en buen estado y un incremento en el número de visitantes, el gobierno departamental tomó conciencia del legado cultural que reposa en los dominios de Sesquilé y organizó el festival Reencuentro con el Dorado, que se celebró del 22 al 25 de marzo de 1984. El acto más significativo de la programación fue la representación de la ceremonia del ritual del hombre cubierto en polvo de oro y culminaba con la celebración del Día del Campesino. El festival continuó hasta la administración del primer alcalde por voto popular, Luis Alberto Quintero, y desde entonces el festival fue retomado por el municipio de Guatavita. Cultura por decreto A falta de arraigo cultural, las fiestas populares en Sesquilé han marchado al vaivén del gobierno de turno, algunas veces con motivo de las celebraciones decembrinas, por lo general baile con orquesta en el parque, fuegos artificiales o pirotecnia en ocasiones, en los años 90 ferias y fiestas con fiesta ganadera, cabalgata, reina importada, entrega de llaves y atenciones a invitados y plaza matatoros, algunas con artistas y orquestas de talla nacional, con las consecuentes faltas a la higiene en las calles aledañas. El Salón Cultural de la Escuela Santander fue escenario de reuniones sociales y Coca-Colas bailables. El 17 de agosto de 1996 fue inaugurado el Salón Cultural en terrenos del antiguo Parque Infantil, y del 19 al 25 siguientes se celebró la primera Semana Cultural Moisca Cervantes, con esmero de la comunidad en sus inicios, sustituida en 2003 por el Festival Convites de la India Infiel. Gracias por ver el video.